Bueno, en esto la subjetividad entra en juego y algunas son de mis preferidas, ¿no? Hace un año nosotros estábamos en pleno campeonato mundial de Catar. Sin duda es un sueño que semanas después, ya sobre el mes de diciembre, se alcanzaba, ¿no? Cuando Argentina se coronaba campeona del mundo. Yo siempre digo que el deporte, la competencia, es un mundo, ¿no? Es amplio, es extenso y está atravesado generalmente por cuestiones económicas, pero también está atravesado por lo emocional. Así que la idea hoy es mirar el deporte, mirar la competencia desde un lado más humano. Y le voy a dar la bienvenida a la licenciada Daniela Conde, es entrenadora olímpica. Buenas tardes, Daniela. Guillermina Rizzo te saluda. Hola. No sé si está o si la hemos perdido. Buenas tardes, Daniela. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Guillermina. Buenas tardes y mucho gusto. Encantada y bienvenida. A ver, para ir de lleno con la nota, en tu presentación de Instagram, hay algo que a mí me llamó la atención, que dice, sueño con humanizar el deporte. ¿A qué te referís? Y la verdad es que con esa frase lo que trato de encerrar es algo que vengo vivenciando desde hace muchos años porque fui gimnasta de la Selección Argentina y entrenadora de la Selección Argentina. Y la realidad es que siempre sentí que a los deportistas se les pedía que fueran robots en lugar de personas y se ponía el foco en los resultados y no tanto en el valor que tiene el deportista por ser un ser humano, por lo que hace en el entrenamiento. Bien. Y, por ejemplo, cuando uno ve, ¿no?, niños muy pequeños, a veces dos, tres, cuatro, cinco años en adelante y también adolescentes que empiezan a practicar un deporte y tal vez lo hacen... A ver, yo siempre digo, décadas atrás, cuando no había el avance tecnológico ni redes sociales, accedíamos tal vez a la coronación de un tenista o de un deportista, no sé, yo siempre me acuerdo de Nadia Comaneci en los años 80, que yo la conocí a ella a través de un documental cuando pude ver los Juegos Olímpicos de Canadá. Hoy eso lo podemos ver en simultáneo. Entonces, cuando un niño, un adolescente, practica algún deporte, generalmente deja a un lado el disfrute porque ya está pensando en lograr ser campeón. ¿Qué es lo que le podemos decir a un niño respecto de la competencia, no? A ver, la realidad es que lo que siempre intento enseñarle a los deportistas y también trabajar con los papás y con los entrenadores es entender que la base y el fundamento del deporte es el juego. Y no hay que perder ni olvidarnos que se trata de jugar. Entonces, jugar y tener resultados pueden tranquilamente ir de la mano. Hoy se cree que la única manera es poniendo foco en el resultado. Y está muy estudiado que cuando están atados al resultado, no juegan sueltos, no juegan libres y el rendimiento disminuye. Entonces, me parece que es súper importante poder conectar con el juego, poder conectar con la exploración, poder conectar con el propósito, ¿no? Con todos los disparadores de la motivación intrínseca, porque hoy estamos tan acostumbrados a recompensas externas que nos olvidamos la importancia de lo intrínseco, ¿no? Me parece que siempre está bueno resaltarlo y volver a poner el foco en eso. Daniela, y por ejemplo, cuando uno ve, vos como entrenadora olímpica, seguro has tenido contacto con este tipo de experiencias. Yo pongo dos ejemplos por allí emblemáticos, como puede ser el caso de Sergio Cunagüero o de Juan Martín del Potro, que a partir de alguna cuestión física tienen que dejar su carrera. ¿Cómo tramitar o cómo trabajar esta cuestión del fracaso, ¿no? De haber dejado trunco un sueño, de haber tenido que interrumpir una carrera, porque se filtra, digamos, en esa situación, por más que esté ligada a la salud, el concepto de fracaso. Totalmente, y está buenísimo lo que traes, porque a veces no se habla lo suficiente del fracaso y la realidad es que nos tenemos que empezar a migar con la palabra, porque el aprendizaje, el éxito, es un camino lleno de fallas, lleno de fracasos. Y la verdad es que hoy, yo trabajo con deportistas de diferentes edades, y la realidad es que lo que observo es que no tienen tolerancia a la frustración, porque se cree que frustrarse es algo malo, ¿no? Es como, yo siempre les hago el chiste, ni siquiera es tolerancia a la frustración, es tolerancia al aprendizaje, porque aprender es difícil y lleva altas, bajas, avances, retrocesos. La realidad es que los deportistas que por ahí, como nombrabas vos, en el caso del Cunagüero, del Potro, que tienen que abandonar el deporte, también es cierto que la vida muchas veces pone sus propias condiciones. Entonces uno tiene que saber atravesar esas etapas e intentar siempre salir fortalecido de cada etapa que nos toca experimentar. Pero siento que les tapamos tanto al fracaso que lo que terminamos logrando es que los chicos abandonen o intenten cada vez menos, porque si yo no tengo habilitada la posibilidad de caerme, la posibilidad de fallar, obviamente voy a jugar más seguro, voy a intentar más chiquito, ¿no? Entonces me parece que hay que hablar del fracaso y que puedan también, y sobre todo, entender que las acciones están totalmente separadas de lo que uno es como persona, ¿no? Digo, una cosa es fallar y otra cosa es ser una falla. Todavía hay mucha identificación, ¿no? Entre lo que nos pasa y lo que somos. Entonces me parece que está buenísimo hablarlo y trabajarlo y normalizarlo, porque todos tenemos fracasos en nuestro haber y vamos a seguir teniendo, porque la vida es ganar y perder, y no solo perder torneos, también perdemos seres queridos, perdemos proyectos, digo, es parte. Ganar y perder son parte de la experiencia que tenemos como seres humanos. Vos sabés, Daniela, que bueno, yo soy una observadora de conductas y a veces cuando asisto a distintos espectáculos deportivos, sobre todo en etapas formativas, a veces llama la atención esto que vos decías, los chicos por allí todavía tienen este placer por jugar, pero uno ve a los padres y en todas las competencias, en todos los deportes, no creo que quede alguno por fuera, que a veces los padres son más, digamos, voraces en esta consecución del éxito y ejercen una presión desde la tribuna. ¿Cuál es tu mensaje para los padres? Ay, tengo muchos mensajes para los padres. Pero bueno, si tuviera que elegir algo es que puedan tomar conciencia de cuánto de ellos están poniendo en sus hijos y que se den el permiso de soltar la expectativa, el ideal de cómo deberían ser sus hijos y que empiecen a ver a sus hijos como verdaderamente son. Porque lo que veo es que siempre los ven como, bueno, te falta esto, te falta aquello, y sé que no es fácil cuando tenemos hijos que no sean como uno los idealiza, pero cuando uno puede ver el ser humano que tiene adelante, lo cambia todo, lo cambia todo, porque uno se da cuenta y toma conciencia de todo lo que estamos proyectando en nuestros hijos y que la verdad es que es una presión extra que generalmente conduce a problemas, porque es así, los chicos lo manifiestan. Entonces, verdaderamente les diría que trabajen en ellos y que se den permiso para hacer un proceso de terapia o hacer algún trabajo interno, porque cuanto mejor estemos como papás, mejor va a ser nuestra relación con nuestros hijos, sin lugar a duda. Daniela, y bueno, mirando un poco tu biografía, y que te felicito por ello, porque bueno, has llevado nuestra camiseta a lo alto, nuestra bandera por lo alto. Yo siempre digo, el entrenador tiene un lugar clave, uno por ahí se remite a Scaloni y compara con un Sampaoli en un mundial anterior, y traigo el fútbol porque ese es lo más popular, pero yo quiero centrarme en el rol de un entrenador, porque digo, un entrenador además de marcar una estrategia de juego o de una rutina o de una coreografía, también marca una vida. Entonces, ¿qué tendrías para decirle a un entrenador? Lo que le diría a un entrenador es que realmente tome dimensión del valor que tiene el trabajo que está haciendo, independientemente de los resultados, porque en nuestras manos tenemos la posibilidad de tener un impacto positivo en cada uno de los deportistas con los cuales trabajamos. Entonces, que realmente, porque a veces la profesión es difícil, la docencia es complicada, y no tiene para mí el reconocimiento que por ahí merece, salvo deportes masivos como el fútbol, cuando tienen éxito, porque si no lo tienen, tampoco. Entonces, que puedan ver y valorar que lo que están haciendo es mucho más grande que un resultado, porque a veces en el fragor de la batalla nos olvidamos, nos olvidamos y los deportistas se transforman en un medio para conseguir un fin. Y un deportista nunca puede ser un medio, porque es el fin en sí mismo, porque esa persona tiene valor en sí misma. Entonces, cuando uno empieza a darse el valor que tiene, poder transmitirlo y poder acompañar e impactar positivamente en la vida de los deportistas, uno recibe también ese amor, porque los deportistas, la verdad es que yo que trabajé muchos años como entrenadora de la selección, y hoy sigo trabajando con deportistas, el amor que uno recibe cuando un deportista se siente visto, solo visto, ni siquiera hay que hacer tanto más. Es impresionante. Tenemos en nuestras manos un poder casi transformador, porque creo que en cada chico está la sociedad del futuro. Entonces, estamos construyendo también futuro. Me parece que es súper importante. Exactamente. Exactamente. Coincido con lo que decís. Daniela, y para quienes nos están escuchando, que de pronto dicen, bueno, Daniela Conde, entrenadora olímpica, te encuentran en redes sociales, que ahora las podés compartir, pero concretamente, ¿qué es lo que le estás ofreciendo vos al público? ¿Qué servicios ofrecés para, bueno, para quienes quieran contratarte? Bueno, ahora estoy haciendo capacitaciones, tengo dos capacitaciones grabadas, una para entrenadores y una para papás, porque obviamente no me da el tiempo físico para llegar a todos los deportistas que me gustaría, tengo mucha lista de espera. Entonces, intento poder bajar a través de una capacitación que es en vivo y ahora quedó la grabación, los pilares básicos y fundamentales para que puedan acompañar emocionalmente a los deportistas. Y en el caso de entrenadores, me enfoqué en armar una capacitación con herramientas para que puedan construir espacios de entrenamiento seguros y valientes también, a través de herramientas como la seguridad psicológica, el clima motivacional positivo dentro del gimnasio. Entonces, están esas dos posibilidades y si no, también hago asesorías para entrenadores, para papás y para deportistas. Pero bueno, eso sí es más difícil ahora porque estoy con la agenda senísima, por suerte, ¿no? Pero bueno, muy agradecida también por eso. Y en las redes sociales, que es Daniela Conde Oc, siempre trato de compartir valor, siempre intento armar videos y compartir valor y conocimiento porque sé que hace falta. Es algo que por ahí no hay desde esta mirada más humana y más bajada a lo real, ¿no? Y no tanto al ideal de, bueno, si creés en vos podés, sino algo como mucho más real que abarque las dimensiones del ser humano. Bien. Yo dije al comienzo que, bueno, que soy una privilegiada, ¿no? Este trabajo de poder hacerle preguntas a otro y que nos amplíen, ¿no? Siempre con la mirada de un experto. Pero hay entrevistas que disfruto más que otras, tal vez, por las características. Y yo quiero agradecerte, Daniela, porque, bueno, sos un orgullo para nuestro país. Un entrenador olímpico, como dije al principio, que pone en alto nuestra bandera, son nuestros embajadores, nos hacen quedar bien en el mundo. Y sobre todo son personas que la luchan, que la laburan, que la carrera está plagada de sacrificios porque también uno como público siempre mira el resultado final y el éxito. Y no se da cuenta que para llegar a ese lugar, para alcanzar esos anillos olímpicos, hubo que andar un largo camino. Así que gracias por permitirme hacer esta nota. Totalmente. Te agradezco muchísimo tus palabras, que son un mimo al corazón. La verdad que muy agradecida. Me sentí súper cómoda durante toda la entrevista. Así que te agradezco a vos. Le agradezco a mis hijos que están acá en el auto y ninguno hizo ningún sonido. Así que gracias, mis amores, por ayudar a mamá en la entrevista. Que estuvieron acá manteniendo silencio. Tienen seis y nueve, así que no es fácil. Y son dos varones. Así que unos genios. Muy bien. Y bueno, agradecerte de corazón el contacto y bueno, que me permitas compartir un poco mi historia y lo que hago. La verdad que es súper agradecida. Mira, Daniela, decís dos niños, ¿no? Que son unos genios. Siempre el fruto cae cerca del árbol. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por esta nota. Éxitos y hasta pronto. A vos. Era la licenciada Daniela Conde, entrenadora olímpica.